con estos nuevos recaudos que van a caer. Pero si ese recaudo no llega porque por el medio vino la Junta y metió la mano y se llevó esos fondos. Por eso parte de lo que la Junta se opone en cuanto a las enmiendas específicas del Senado es el fondo para lidiar con la pobreza. O sea que esa propuesta de destinar ese recaudo adicional a un espacio definido que no sea el pote general para el pago de la deuda, la Junta lo va a invalidar. Por eso le digo que es una camisa de fuerza. Claro, y yo creo que la mejor carta que tiene la legislatura ante la Junta es ese plan de ajuste de deuda. Porque si uno lo mira en términos de una teoría de juego, donde más tiene regateo es en eso. Y bueno, en el caso particular de ese fondo, la Junta tiene más de 10 mil millones de dólares que ha ido guardando a través de los años con el stay de la deuda y de ahí es que va a salir el pronto de los 7 mil y pico de millones, pero todavía quedan 2 mil millones aparte, que de ahí se podría entonces crear estos fondos para que no piensen que esto es prospectivo, que va a afectar, que si de dónde va a salir el dinero. Es que el dinero ya está. Lo que pasa es que hay que ponerle, de ese dinero que ya tienen, en la cuenta que tienen de reserva, ponerle nombre y apellido a eso como parte del plan de ajuste. Fíjese, todavía a mí no me queda la certeza de que nosotros tengamos actualmente, bajo la imposición de la ley promesa, bajo los procesos del título 3 de quiebra, bajo Laura Taylor Swain y la Junta de Control Fiscal, la capacidad de sacar un dinero que esté destinado al mejoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos, a la contratación de más empleados públicos o algún fondo de desarrollo económico, porque cualquier disposición que nosotros hagamos, disposición legal o lo que fuera que nosotros hagamos sobre reservar un dinero, va a ser impugnado por la Junta de Control Fiscal y la jueza Laura Taylor Swain va a votar a favor de la Junta, va a decidir a favor de la Junta. Y ante esa camisa de fuerza, que no hay para dónde soltar, o sea, la legislatura, y vuelvo y lo traigo, estamos hablando de las leyes 20 y 22, pero no podemos sacar el asunto del plan de ajuste de la deuda, porque por más enmiendas que hagamos a las leyes 20 y 22, esos chavos van a pagar la deuda. Así que mantenerse en una posición incambiable de no proveerle a la Junta de Control Fiscal el mecanismo para emitir nuevos bonos es lo único que tenemos. Lo único que tenemos, si no pues son 25 o 30 años de nosotros hacer enmiendas y todas las enmiendas legales, las leyes nuevas que propongamos, etc., van a redundar en que los bonistas van a cobrar más y los presupuestos gubernamentales van a reducirse cada vez más. Quizás esta reforma de la ley 20 y 22 puede ir atada de una reforma contributiva amplia, como se aprobó en el cuatrienio pasado bajo la misma Junta de Control Fiscal, porque lo que dijo la Junta de Control Fiscal en aquel entonces era que la reforma contributiva tenía que ser neutral en términos de recaudo. Pues si yo hago una reforma contributiva que incluya estas enmiendas, y ahí mismo digo, mira, voy a aumentar estas tasas aquí y a los empresarios locales se las voy a bajar por acá, pues entonces ahí estoy neutralizando el impacto y creo que ese precedente que hay de esta reforma contributiva me parece que fue del año 2018, mal no recuerdo. ¿La ley 60? No, esta es la reforma contributiva que incluyó el crédito al trabajo y el requisito de declarar planillas informativas para poder tomar descuentos en las planillas corporativas, entre otros. Se planteó en el 2017 esa reforma y creo que fue en el 2018 que se aprobó, si mal no recuerdo. Y la discusión de entonces en la Junta en aquel momento era esa, que tenía que ser neutral en términos de recaudo. Así que por eso mi recomendación es que se amarre, que no simplemente se suba la tasa sin amarrar entonces el área de los empresarios locales, porque entonces sí, pues ese aumento iría directamente a pagar la deuda del gobierno de Leda. Muchas gracias. 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 Gracias.